De un tipo como Dios, te un poco enamorado, que contiene de aquí a ti el amor con sus manos. Que le pide a la vida una gana a tu vida, que se ruega suerte solo por tenerte. De un tipo como yo, aparte en cuero pisado Que no sabe contar, que no tiene un sectado Que no puede ofrecer más que su cariño Que no quiere perder, y siempre va por el fuego De un tipo como yo De un tipo como yo De un tipo como yo